¿Qué es la gestión de Martín? Primero, como lo digo, permanentemente en notas, cuando trabajamos en diferentes áreas de trabajo con la provincia o con otros intendentes, destacar la gestión de Martín. Siempre hay una situación especial en su trabajo, en cómo planifica y proyecta su ciudad. Es un referente permanente de los intendentes que trabajan muy bien para sumar en experiencia cada vez que tomamos decisión. Así que ya destacar su trabajo y, como siempre planteo, es importante que en la provincia de Córdoba tengamos intendentes que saben de la cosa pública, que han demostrado gestión y que tienen en su ciudad uno de los eventos más importantes que hacen al turismo de la provincia de Córdoba y que nosotros, a través del trabajo de Sebastián, venimos fluctuando en forma positiva porque también potencia nuestra ciudad en ocupación cada vez que se trabaja este evento con la jerarquía que ha tomado a nivel internacional. Así que, bueno, ya destacar la presencia, que nos tengan en cuenta que para nosotros siempre decimos una caricia a Carlos Pacense y al vecino de Punilla que vengan a trabajar el territorio, tanto Martín como Marcos, en lo que es la explicación de la organización, quiénes son los artistas nacionales e internacionales que van a tener en este año. Y también decir a los carlos pacenses y a los habitantes de Punilla que aprovechen y que conozcan el festival, uno que tiene la experiencia de ir, que no quede únicamente con el hecho de que se lo apropien los turistas. A veces nos falta a los cordobeses conocernos un poquito más y disfrutar. Estamos muy cerca de Villa María y que tengamos un evento de estas características en nuestra provincia no es menor. Uno dimensiona lo que es ese festival cuando está presente, y lo digo desde lo personal. A mí me ha pasado que uno siempre lo comunica, lo habla, pero uno cuando lo conoce tiene otra proyección en cómo convocar y cómo garantizar, como dije hace un rato, la jerarquía que ha tomado este festival. Carlos Paz nos abre las puertas de su casa. Yo quiero agradecer muy especialmente al Intendente, a Esteban, también a su grupo de trabajo, a Sebastián, a Daniel, por recibirnos. Y venimos a presentar nuevamente el Festival Internacional de Peñas, esta vez en la edición número 52. Lo hacemos en esta que claramente es la perla turística de nuestra provincia, que vemos cada vez más linda, que a pesar del esfuerzo, del contexto, de las dificultades sobre las cuales le toca a toda la gestión pública llevar adelante su tarea, siempre Carlos Paz muestra un avance significativo, más infraestructura, más servicios, y una gestión de cómo poder administrar, aún en contextos difíciles, temporadas que son de las mejores en términos de los escenarios nacionales. Por lo tanto, para nosotros es un gusto estar acá, estar también acompañados de parte del equipo de gestión, de Marcos, también de Nazareno, que nos viene a acompañar porque el año pasado claramente Nazareno fue revelación de nuestro festival y eso le permitió ganarse un lugar como animador del festival y allí nos va a estar acompañando en esta edición 52. Desde que el municipio se ha encargado desde el ente Villa María Deportes y Turismo de su concreción, y es dos elementos, lo que nos encuentra es la música, claramente porque vamos a encontrar géneros musicales que van desde el cuarteto hasta formaciones sinfónicas que vamos a tener sobre el escenario, y en esa mixtura todos los géneros musicales estarán presentes, y lo segundo es la reunión de artistas nacionales con artistas internacionales. En esta ocasión la presencia de Ricardo Montaner, la presencia de Sebastián Yatra, de Pablo Alborán, de Ildivo y de La Hash, digamos, complementan en todas las noches presencias internacionales, incluso la del día sábado, donde tendremos una noche muy fuerte con Sebastián Yatra, con Pablo Alborán y con Tini, sumándose Rayo Láser, que es una conformación de artistas villamarienses que también vienen proyectándose con mucha fuerza en la provincia. Para nosotros el festival viene a complementar lo que es la propuesta turística de Córdoba, y por eso nos dimos cuenta hace bastante tiempo que podemos trabajar juntos y no competir, que muchos eligen venir a Carlos Paz, a Altagracia, pasar sus vacaciones y quizás durante una noche incorporar a su programa de estadía en el verano, poder llegarse hasta Villa María y presenciar un show internacional y nacional de primer nivel, porque además quien asiste al festival sabe lo que encuentra en el festival, la puesta en escena, el manejo del escenario, la ubicación en el anfiteatro, que con el clima como tenemos estos meses, bueno, este gran paraguas que tiene en el techo, nos permite la estabilidad de poder desarrollar el espectáculo, y también que siempre encuentra sorpresas, porque lo va a tener de esa manera. De hecho, acabamos de incorporar a la grilla del domingo, que ya tenía la presencia de Axel Pimpinela e Ildivo, la presencia de Cacho Castaña, quien va a estar realizando una presentación con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Villa María. El festival también promueve nuevos valores y para esto, desde hace un tiempo, venimos generando una especie de pre-peñas, podríamos llamarles, selección de nuevos valores, con la modalidad que utilizamos las vías informáticas o las plataformas digitales, de tal manera que no hay traslado, se puede hacer de cualquier lugar del país, y para esto hay un sitio, hoy lo estamos poniendo en consideración, para la selección de nuevos valores en dos modalidades, solista vocal y conjunto vocal o instrumental, en todos los géneros, hasta el 23 de enero se podrán inscribir en la página y subir a la plataforma, como lo dicen las condiciones allí. El sitio es el sitio donde se pueden hacer todas las consultas, ver las entradas, consultar por alojamiento y también inscribirse al certamen de nuevos valores, que es anfivillamaria.com, y en el caso de venta de entradas, también edenentradas.com. Buen día a todos, me estoy armando la cara hasta ahora yo, terminé muy tarde el teatro y recién acá el intendente estaba diciendo que haga una reflexión, así que por favor, la voy a hacer, es una reflexión. Bueno, nada, en principio agradecer a Martín, a Marcos, también por tenerme en cuenta este año, la verdad es que yo cuando arreglé por ahí ir al festival, tenía noción de que, bueno, que era grande y todo y me lo habían dicho, pero cuando salí me arrepentí, no, era mucha la gente. La verdad es que es un festival que me llamó la atención, es un festival muy bien armado y muy bien organizado, en el cual la gente puede ir con su familia, donde puedo disfrutar, y realmente yo la he pasado muy bien, yo ya me siento de Villa María, así que ya sé que el año que viene yo voy a estar también, o sea, aunque no me llamen voy a ir igual, así que nada, yo estoy muy contento de poder hacerlo, me he divertido mucho y sorprendido también por todo el festival, porque no solo tiene que ver con lo de adentro, sino también con todo lo que se genera por fuera, que también está buenísimo, donde las familias van y está todo lo que tiene que ver con la feria, para ir a comer y ese tipo de cosas. Así que nada, yo la paso muy bien dentro del estadio, digamos, y detrás también, porque me gusta hacer como bromas. Así que nada, yo estoy feliz, feliz de poder estar, y cuando arreglé el teatro lo primero que dije es, yo voy a estar en el festival, así que digamos, si me aceptan estos lo hago y si no, no. Así que tuve la posibilidad también de poder llegar acá a Carlos Paz por primera vez, que siempre quise estar, siempre me tocaba por ahí Mar del Plata o Buenos Aires, y bueno, la verdad que estoy muy feliz de poder estar acá en Carlos Paz y tener la posibilidad nuevamente de poder estar ahí en el festival.